Hola, mi nombre es Laura, esta es la buena señal y hoy os quiero hacer una propuesta muy especial para empezar el año nuevo. Me gustaría proponer hacer un desafío de tarot para todos aquellos que usen el tarot. Da igual que uses el tarot de forma profesional o simplemente por placer, como hacemos todos. Y si nunca has hecho un desafío, lo que se trata es de hacer todos los días una cosa relacionada con el tarot y esa cosa es responder a unas preguntas. El desafío que os propongo se llama 31 días de tarot y va a hacerse durante el mes de enero de este año. Esto es un desafío que se hace desde hace varios años. Ethony es una youtuber que lleva muchos años por aquí y fue la primera que propuso los 31 días de tarot, pero siempre se ha hecho en inglés. Si hay por ahí algún vídeo en español, no lo he visto nunca, así que me parece una idea muy buena que nos juntemos todas las personas que hablamos el mismo idioma y hagamos este mismo desafío, pero en español. Esta es una forma de conocernos unos a otros para empezar y también de ver cómo usamos cada uno las cartas, qué barajas tenemos, qué cosas divertidas nos pasan con las cartas, qué problemas nos encontramos. Ya sabéis, si usáis tarot, que el tarot es algo como muy íntimo y que hay veces que es algo que no puedes compartir con otras personas, con las personas que te rodean en el día a día porque simplemente no lo conocen y no es algo que puedas compartir con los demás. Así que si os animáis podéis usar el hashtag 31 días de tarot. Os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo toda la información que necesitáis por si os animáis a hacer este desafío y también en la descripción hay un enlace a un artículo del blog que he hecho para este desafío en el que se ponen todas las preguntas a las que hay que responder durante este mes de enero. Son 31 días, 31 preguntas y muchas cosas divertidas por descubrir los unos de los otros. Os explico un poco cómo lo voy a hacer yo. Se supone que esto es algo que en principio surgió como una forma de publicar vídeos. También surgió entre la comunidad de youtubers que usaban el tarot. Entonces la gente que participa en el desafío lo que hace es subir un vídeo de YouTube con su respuesta a la pregunta de ese día. Si te da vergüenza hacer vídeos no tienes por qué enseñar la cara. Sé que hay mucha gente que le gustaría pero le da un poco de corte y al final por eso les da corte ponerse delante de la cámara y por eso al final nunca comparten cosas. Entonces para enseñar cartas o para hablar de las cartas no hace falta que enseñes la cámara. Mira curiosamente aquí tenemos la carta de los enamorados que habla de buenas conexiones que están por venir después de este desafío. Simplemente enfoca la cámara con tu móvil, con las cartas, enseña las cartas. No hace falta que te enseñes a ti mismo si te da vergüenza. Si no tienes un canal de YouTube o simplemente no quieres usar el formato de vídeo pues puedes compartir tus experiencias en Instagram, en Facebook o la red social que sea que utilices. Esta es princesa que siempre tiene que estar en mis vídeos, ¿cómo no? Y nada, toda la información que necesitéis saber sobre el desafío como os digo está en el blog que he escrito y lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Veréis que hay muchas preguntas divertidas, cosas como cuáles son tus cartas favoritas, tus barajas favoritas, cuál es la carta que te ha acosado durante este año. Es una forma también de hacer balance del año 2020, es una forma de compartir cómo ha sido tu experiencia con el tarot durante el año 2020 o cosas que te han llamado la atención a lo largo de tu experiencia con el tarot. No importa si tu experiencia es larga o corta, tampoco es relevante si tienes muchas cartas o pocas. Lo importante es participar, compartir con los demás lo que sea que tengas que aportar y también descubrir a personas nuevas y escuchar lo que tengan que decir. Yo llevo, este es el sexto año que se hace en inglés y me divierte muchísimo, me gusta muchísimo ver a las personas que comparten estos vídeos de 31 días de tarot. Hoy es noche vieja técnicamente, pero voy a publicar este vídeo mañana, día 1. El día 1 empieza este desafío de tarot y para el día 1 la pregunta o lo que se te pide que hagas es que hagas una... tengo que decir que de las 31 preguntas, porque estas preguntas no las he inventado yo, son una traducción que he hecho de las preguntas que propone Ezony todos los años y la primera es la que menos clara tengo, pero yo tengo la sensación que se trata de hacer una lectura general para el colectivo, yo creo, para todas las personas que vayan a ver el vídeo o para la sociedad en general, de la energía general del 2020 y cuál ha sido la principal lección a aprender por todos nosotros. Voy a sacar dos cartas para hacer una lectura sencilla de este 2020 y tengo curiosidad por ver si sale lo evidente o sale algo más allá. Voy a ver si puedo hacer un poco de huequito aquí para barajar. 2020 Tirada general para el colectivo, para el mundo en el que vivimos ahora mismo. Energía general del 2020. ¿Cuál ha sido la energía general del 2020? Y cuál ha sido la principal lección que hemos aprendido durante este año 2020. Energía general del 2020. Y lección que hemos aprendido. Ah, antes de que se me olvide, creo que lo iba a decir, luego se me pasó. Lo que voy a hacer va a ser publicar todos los días en Instagram. No sé si va a ser fotos o vídeos o una mezcla de las dos cosas con las respuestas a las preguntas. Y luego todos los viernes lo que voy a hacer va a ser un resumen de todas las preguntas. Porque no quiero subir vídeos todos los días, aunque si queréis hacerlo se supone que se hace así. Se supone que tienes que hacer un vídeo todos los días, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Cada uno es libre de hacerlo como quiera. Todos los viernes aquí en YouTube voy a subir un vídeo respondiendo a las siete preguntas de esa semana. Así que nos vemos aquí los viernes, si os apetece uniros. Volvemos a la tirada. Energía general del 2020. Esta carta me recuerda a la madre tierra en general. Ha salido la reina de oros y yo creo que la gran madre de todos nosotros es la madre tierra, es el planeta que habitamos. Creo que ha sido un año para ser más conscientes del lugar en el que vivimos. Creo que aunque ha sido un año muy difícil para todos, ha sido un año de sanación a nivel ecológico. Y a nivel mundial, quiero decir, la tierra que habitamos a veces no la tratamos muy bien. Y durante la época del confinamiento ha habido una sanación de nuestro planeta. La capa de ozono se ha regenerado, parte de las especies marinas han vuelto a poblarse. Creo que ha sido un momento de un año para ser conscientes de las cosas que queremos y que tenemos que cuidar. Me gusta que haya salido esta carta. Creo que si hubiese salido la torre o la muerte habría sido algo muy evidente, ¿verdad? Vamos a sacar ahora cuál ha sido la lección principal a aprender, aunque creo que solamente esta carta de la reina de oros ya tiene una lección muy grande. Sí, están picando al timbre, siempre pasan estas cosas. Lección a aprender. Sí, un segundo. Vale, disculpad la interrupción, son cosas que pasan. Y cuando estás haciendo una tirada es el peor momento, ¿verdad? Lección a aprender. ¿Qué lección hemos aprendido durante este año 2020? ¿Qué lección hemos aprendido durante este año 2020? El 6 de oros creo que ha sido un momento en el que, como os decía, hemos aprendido a valorar mucho más las cosas materiales. Hemos aprendido a valorar nuestra salud para empezar, porque cuando pensamos en los oros siempre pensamos en el dinero. Las cosas materiales como si fuese el dinero, pero también simboliza nuestro cuerpo, nuestra casa, las cosas que tenemos y las cosas que a veces dejamos de tener. Y esta carta habla de equilibrio, habla de personas que dan y personas que reciben. Y creo que ha sido un año en el que ha habido, yo creo, mucha unidad entre las personas y hemos aprendido a ayudarnos los unos a los otros. Creo que ha sido un año en el que se ha desarrollado muchísimo la empatía por los demás, la empatía por ciertos colectivos que se han tenido que sacrificar o que han tenido que hacer esfuerzo por los demás. Y creo que en este sentido ha sido un año que, a pesar de las dificultades, nos ha sido positivo para algunas cosas y nos ha enseñado cosas que de otra manera no nos habríamos dado cuenta. Me gusta mucho la tirada que ha salido, no me esperaba algo así. Esta es mi tirada, estoy deseando ver la tirada que hacéis vosotros para esta energía del 2020, la lección Aprender. Como os decía, nos vemos en Instagram si os apetece seguir el desafío conmigo y también nos vemos aquí todos los viernes durante el mes de enero para revisar las preguntas de la semana. Un beso muy grande y feliz año. Chao.